Buena gente, se acaba de terminar un partido para el espanto de Boca Un partido que solamente confía en uno de los que todos decíamos Boca no juega nada y tiene un técnico que no entiende y que es cabezadura Y Barra viene jugando, Boca juega mal, hay que decir las cosas como son Juega mal aproximadamente, que asumió la nueva dirigencia, Boca juega y gana porque es Boca Porque a los rivales le tienen miedo, porque no sé Hay cosas que simplemente no se pueden explicar, porque no se puede explicar a veces como un equipo que juega mal gana Gana cuando está de local, porque es local, porque pesa a jugar en la bombonera Pero hoy Boca, hoy hubo justicia, Boca perdió porque mereció perder Porque no propuso nada, porque no juega bien, porque el equipo que juega no juega, juega sin ganas Jorge Fernández no puede jugar más en Boca Varela, supuestamente un jugador que lo querían llevar al Barcelona Le empezó mal el 2023, lo encuentra, juega mal Todos los jugadores de Boca son malos Interesante el debut de Merentier Pero en sí, se vio un Boca muy pobre Un Boca que no juega nada, un Boca que tiene miedo a jugar Y que no le importa realmente, jugadores que no le importa ganar, que no le importa salir a jugar Y al parecer Que no se bancan a su técnico Y el técnico que no entiende que debe cambiar el equipo Que debe poner a los jugadores que quieren jugar Y que está desperdiciando talento en la banca No lo pone a Langoni, no lo pone a Ceballos, no lo pone a X Fernández Langoni, el jugador que le dio el torneo básicamente el año pasado Come banca como los mejores Y hoy mismo se notó, entró y metió gol Por un buen pase de Merentier Pero Boca no se mereció ganar Talleres no se mereció sufrir lo que terminó sufriendo en sus últimos minutos Pero hay que decir la verdad Talleres salió a jugar el partido Boca y intentar ganárselo Que es lo que tienen que hacer los equipos Porque muchas veces no tiene que ver Boca Boca no hace nada para ganar los partidos Los termina ganando porque es Boca Y porque el equipo al que está enfrentándose caga Y no le mete goles Pero hoy Talleres salió a jugar a ganar Y sufrió además porque desperdició oportunidades en las que podía haber He hecho más goles Hoy Talleres debió haberle ganado por lo menos por 3 o 4 goles a Boca Golearlo y humillarlo Pero bueno, dejó escapar posibilidades Boca descontó con el gol de Langoni Langoni demostrando que tiene que ser titular Que tiene que jugar Pero bueno, termino siendo lo lógico Ganó Talleres No podemos decir que es un batacazo porque hoy en día cualquiera que se lo proponga le puede ganar a Boca Porque Boca no tiene equipo Tiene jugadores muy malos Tiene jugadores que no son de la talla del equipo Pero mejor Perdió Boca Felices los que tengan que estar felices Boca no juega nada No se ilusionen con Copa Libertadores porque no va para nada Veremos qué pasa con Ibarra Veremos qué pasa en este torneo Pero Boca perdió Y no juega nada Y Es necesario que entran a jugar Langoni Ceballos X Fernández Romero hoy se comió Goles tontos Pero bueno Qué se puede esperar de Romero, ¿no? De chiquito Romero Vigar jugó más o menos bien Villa creo que se hizo expulsar Pero bueno, sabemos cómo es Villa Y nada A ver qué sucede con el equipo Pero jugó muy mal No tiene ni ganas de jugar los jugadores No sé Creo que si ponen a gente Del ascenso juega mejor Un equipo del ascenso juega mejor que este Boca Porque esos jugadores tienen hambre Y tienen pasión Y tienen ganas De ganar Estos no Porque estos saben que cobran Ibarra Su sueldo a fin de mes Por más de que le vaya bien o no Así que no dependen No dependen mucho de su rendimiento Ya son millonarios Ya descansan en hoteles 5 estrellas Comen las mejores comidas Entrenan con los mejores botines Usan la mejor ropa Pero a la hora de jugar Juegan como los peores No tiene nivel Boca No tiene nivel de Libertadores No tiene nivel de Torneo O porque perdió con Talleres Que Talleres es difícil Porque lo jugaron en Córdoba además Pero no tiene nivel Boca No tiene nivel para nada Los partidos anteriores Quizás lo mereció perder Repito Lo terminó ganando más por Quizás errores de los rivales Que por aciertos de Boca Porque hoy se mereció perder Y se mereció Terminar humillado Y perder por muchos más goles Pero lo terminó sorteando Y termina perdiendo 2 a 1 Con un resultado engañoso